Oh, baby, vamos a gozar, si no te deja, salen a bailar, me llaman, no me escucharás, el baile del sacadito, sé que les va a gustar, pega primero el pechito. Y yo hago los demás, de Michoacán lo bailan, de Jalisco lo bailan, de Guerrero lo bailan, con mucho sabor, de Panamá lo bailan, de Estado de México va a bailar, y yo hago yo lo bailan, oh, 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 oh. En California no bailan, en Arizona no bailan, en Nevada no bailan, desacadito. Y no bailan, y no bailan, sin parar, y no bailan, y no bailan, sin descansar, pierdo por la joya, tocará el sacadito. ¡Oh, baby, vamos a laасть! ¡Ah! Jalisco lo bailan, ¡ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah!